Esta noche voy a ver a mi morena Le contaré mil cosas, le diré que está re buena Le diré que yo la quiero y que la adoro Que yo la extraño mucho y que por ella lloro Le diré que yo la quiero y que la adoro Que yo la extraño mucho y que por ella lloro Esta noche voy a ver a mi morena Le contaré mil cosas, le diré que está re buena Esta noche voy a ver a mi morena Le contaré mil cosas, le diré que está re buena Le diré que ya me dé lo que le pido Para que se asegure y se case conmigo Te diré que ya me dé lo que le pido Para que se asegure y se case conmigo Música Te diré que yo la quiero y que la adoro Que yo la extraño mucho y que por ella lloro Te diré que ya me dé lo que le pido Para que se asegure y se case conmigo Música 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 Música